El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura presenta Encuentros Asociativos El proyecto Insignia de Agricultura Familiar ha diseñado una herramienta denominada Encuentros Asociativos sobre la base de pasantías estructuradas entre organizaciones pares. Una organización que requiere fortalecerse realiza una pasantía y no otra más exitosa para aprender de su experiencia. Al final del encuentro, la organización demandante elaboró un plan de mejoramiento que le facilitará resolver un problema priorizado. Al momento y desde el año 2015, este programa se encuentra ejecutando en 10 países de América. Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Uruguay y Venezuela. A partir del 2016, se incorporará también en el Caribe. No es igual el ver, el conocer. Nosotros, por ejemplo, todas las visitas que hemos hecho, de verdad nos han impactado. Vamos a ir a conocer, ir a ver, ir a escuchar de los actores principales, ¿verdad? De los que están realmente haciendo el trabajo, acompañados de las organizaciones que están ahí. Yo creo que es una metodología bastante interesante. Es bueno seguir replicando esto, porque podemos sentarnos un mes acá a hablar de cosas y llevar eso a la práctica es muy difícil. Entonces, al ver eso, al conocer, por ejemplo, ayer estaba escuchando en la quesera y le comentaba al doctor de que cuál es interesante es escuchar el complemento que está haciendo el gobierno ecuatoriano para apoyar a estos pequeños grupos. Yo creo que eso hace falta en Latinoamérica. Si esto se diera, considero que poco a poco vamos a bajar el índice de pobreza en nuestras comunidades. Durante el año 2015, se ha iniciado la implementación de los encuentros con los siguientes resultados. Participaron y fueron fortalecidos en los encuentros 126 participantes, 26 organizaciones de agricultura familiar, 10 países en América Latina. Se realizaron 3 pasantías internacionales, con 9 organizaciones fuertes de Chile, Venezuela y Guatemala que fueron Ecuador. Además, 10 pasantías nacionales en Colombia, Bolivia, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Uruguay y Ecuador. Se formó una red que actualmente cuenta con cerca de 50 organizaciones oferentes de servicios de fortalecimiento en los países. Los líderes de las organizaciones participantes se fortalecieron en temas relacionados con vinculación de organizaciones de agricultura familiar a los mercados, agregación de valor, procesos de fortalecimiento socio-organizativo. Dentro de otros logros alcanzados, los productoras tuvieron oportunidad de hacer nuevos negocios con sus pares. Los líderes se apropiaron de la metodología y además se cuenta con planes de mejoramiento para 17 organizaciones de agricultura familiar. ¡Gracias! ¡Gracias!